España, señorías, necesita grandes transformaciones basadas en grandes consensos y para lograrlo es imprescindible que se inicie la legislatura, que los principales partidos de la oposición abandonen el bloqueo y que se construya un gobierno progresista que es lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril. Como es conocido, señorías, el Consejo nombró al primer ministro belga, al señor Charles Michel, como futuro presidente del Consejo Europeo. En primer lugar, propuso a la exministra alemana de Defensa, Ursula von der Leyen, como presidenta de la Comisión Europea, quien a su vez obtuvo el pasado 16 de julio el perceptivo respaldo de la mayoría del Parlamento Europeo. La actual directora del FMI, la señora Lagarde, fue designada como futura presidenta del Banco Central Europeo. Y, por último, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Pepe Borrell, fue también propuesto como alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Permítanme hacer dos valoraciones de partida que, entiendo, deberían llevar a esta Cámara a hacer un juicio muy positivo de lo que aconteció en esos días. En primer lugar, por el hecho de que por primera vez una mujer vaya a ser la presidenta de la Comisión Europea y, además, de que por primera vez en la historia de la Comisión Europea vayamos a tener una comisión paritaria. Ayer hemos conocido el equipo que lo compondrá, esa nueva Comisión Europea, formado por 13 mujeres y 14 hombres. Señorías, en toda la historia de la Comisión Europea, solamente 35 mujeres habían formado parte de este órgano, que es el Gobierno Europeo. Solo 35 en toda la historia de la Comisión Europea. Hoy hay 13 mujeres en ese Gobierno Europeo.